He recibido una hermosa carta del extranjero es de un pariente el que se ha ido hace mucho tiempo y me comenta Estados Unidos es lo más perfecto y que me vaya que mi futuro estalla lejos pero le digo que esta es mi tierra y aquí me quedo si hay que cambiarla hay que luchar pero desde adentro pero no mientas que ese país no es tan perfecto si él tira bombas que asusta el mundo vive con ellos ay mi Argentina cuánto te quiero por mi bandera celeste y blanca me juego entero por mi bandera celeste y blanca me juego entero no puedo ir porque mi cosecha está floreciendo cada semilla que es tan rápida como mi sueño aunque haya veces que me molesto con los gobiernos ellos no siembran y me retienen el 20% pero mi patria es como mi madre igual a ella con mil defectos que de aquí que me da más bella y aunque hagan corte todos los días los piquetes sigo soñando con un futuro para mis nietos ay mi Argentina cuánto te quiero por mi bandera celeste y blanca me juego entero por mi bandera celeste y blanca me juego entero como mi bandera como mi bandera yo Gracias.